El doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del MINSAP, informó que llegamos a una semana sin tener que lamentar la pérdida de vidas humanas por la COVID-19. Un indicador que habla de la asistencia médica y el impacto de nuestra ciencia en el enfrentamiento a la pandemia. No obstante, al cierre de este 5 de junio, se vuelve a elevar el número de casos positivos al SARS-CoV-2 al reportarse 40 nuevos pacientes diagnosticados. 22 de ellos son tripulantes cubanos provenientes de México, mientras que 18 fueron confirmados en La Habana. El especialista añadió que de los 2,173 casos diagnosticados hasta la fecha, 233 se encuentran ingresados confirmados y de estos, 230 evolucionan clínicamente estable. Se mantienen tres pacientes en estado grave y nuevamente no se registran casos en estado crítico. El director nacional de epidemiología explicó detalladamente el comportamiento de la pandemia en Cuba en cuanto a los grupos por edades de casos confirmados y los de mayor riesgo en la evolución hacia complicaciones y fallecimiento. Reiteró que es necesario cuidar a los grupos más vulnerables, aunque la protección continúa siendo indispensable para todos. Se refirió a la única vacuna que hasta el momento puede protegernos. La única vacuna que hasta el día de hoy tenemos son las medidas de protección, las medidas de restricción, que lamentablemente a veces no se cumplen, a pesar de que se vienen tomando medidas, y que es lo que nos va a permitir que salgamos con control de esta enfermedad como esperamos, que se siga logrando en Cuba. Nurka Damaris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El general de división Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, evaluó en la provincia de Holguín las medidas para enfrentar una temporada ciclónica activa cuando el país lucha contra la COVID-19. Holguín se mantiene libre de casos de COVID-19 desde el pasado 5 de mayo, según las pruebas realizadas. La buena noticia alegra, pero no es razón para un exceso de confianza. El general de división Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, convocó a mantener la disciplina y a vigilar la práctica de las medidas sanitarias en el territorio. El intercambio con integrantes del Consejo de Defensa Provincial expuso la actualización de los planes para la reducción de riesgos de desastres cuando la pandemia coincide con una temporada ciclónica que promete ser activa. La vicegobernadora Junia Pérez apuntó que la provincia garantiza la seguridad de los centros de evacuación ante la posible amenaza de un evento meteorológico. En ellos deberán cumplirse el aislamiento físico y el resto de las normas para evitar contagios. Resulta vital la puntualización de los aseguramientos que respaldan la asistencia médica e incrementar la vigilancia epidemiológica. Pardo Guerra llamó además a reforzar las acciones para combatir la proliferación del mosquito Aedes aegypti y evadir situaciones complejas. Desde Olín Marel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.